Mejor Hablemos En la Iglesia Católica el sacramento del orden es eterno Es decir, yo siempre voy a ser presbítero, siempre En la eternidad seré presbítero Entonces, nunca dejaré de ser sacerdote propiamente No ejerceré más, pero seguiré siendo sacerdote Porque eso a uno no lo desbautizan, a uno no lo desordenan Yo primero creo que no me sentí más en los discursos oficiales En los relatos, en la narrativa de mi institución Que amo profundamente, que agradezco profundamente Que no tengo ningún problema con la Iglesia Pero en sus narrativas ya no comencé a sentirme Dos, comencé a sentirme aislado Comencé a no tener esas conexiones que uno tiene en la vida Y que son fundamentales para alguien tan pasional como yo Y tres, definitivamente, a los 50 años tú comienzas a replantearte todo Y comienzas a darte cuenta que has hecho mucho, has trabajado mucho Pero que hay unos espacios de tu vida que no se han desarrollado Y yo creo que se sumaron esas cosas Primero, unos ejercicios evangelizadores Que nos mantienen un poco lejos de la gente Que nos mantienen creyendo que estamos haciendo todo perfecto Que estamos haciendo todo bien Y nos cuesta cambiar Y nos cuesta decir, oye, hay que hacer algo Yo sé que la pederastia hoy es un fenómeno social, dolorosamente Es un fenómeno social Pero no nos puede pasar a nosotros Cuando se dice nosotros estamos hablando de los sacerdotes De la Iglesia De la Iglesia, sí No puede pasar eso porque yo creo que si hay alguien que juró amar y cuidar Somos nosotros Es decir, puede ser pederasta cualquier ser humano Menos alguien que toca la hostia todos los días La hostia consagrada Alguien que vive un proceso de amor Eso yo no lo puedo tolerar Pero además de eso me molesta Que hubo dinámicas de encubrimiento Tú mejor que yo lo sabes Yo conozco el trabajo que tú hiciste al respecto Lo vi Y entonces uno dice Ven acá, ¿qué pasó? No digo que son todos los casos No digo que son todas las personas No me pone en crisis el ministerio por eso Pero ahí hay algo que no hemos enfrentado Con la claridad y la dureza que se requiere La postura frente a la comunidad LGTBI Me molesta, me lastima Porque de nuevo es la condición humana Y yo como te rechazo a ti por tu condición humana Yo creo que el Papa tiene que hacer cambios estructurales Yo creo que tienen que ser prontos Ha hecho cambios de lenguaje Ha hecho gestos Pero ahora se necesitan cambios estructurales El celibato no da más El celibato obligatorio no da más Nosotros nos estamos perdiendo una gran cantidad de jóvenes Extraordinarios Con vocación presbiteral estoy seguro yo Que no pueden con el celibato Yo durante 25 años he sido celib Y nadie puede decir que no Podría yo retar a cualquiera que dijera que no Es decir, yo a mí no me he encontrado mal parqueado nunca Estás diciendo eso por ese video que circuló Claro Bailando con una mujer Primero ¿Qué país tan morrongo este? ¿Qué país tan mojigato este? A ver, venga, dígame ¿Usted cree que un man que nació en Santa Marta Frente al mar Caribe Que cantó vallenato Yo te necesito, mi amor Desde que Eso fue lo que en la cuna le cantaron Que pertenece a una familia Donde se celebra el cumpleaños del morrocoyo El cumpleaños del perro Hay que haber fiesta todos los días Donde buscamos pretextos ¿Usted realmente cree que yo no sé bailar Y que no me interesa bailar? ¿Usted realmente pensó algún día eso de mí? No, hombre Pero ahora Pero esa persona Mira cómo somos de crueles Ahí estamos En los 50 años del matrimonio de mis papás Esa persona es Lisette Saad La esposa de Holman Varela Que quien me conozca a mí Sabe que Holman Varela es mi hermano del alma Sabe que quien me conoce a mí Sabe que los casé Sabe que bauticé a sus hijos Y sabe que soy padrino de los niños Y sabe que estoy en mi casa O sea ¿De verdad ustedes creen que yo soy tan estúpido Que si voy a hacer una vaina barro? A mí lo que más me impresionó Es que gente De la iglesia De los que oran De los que comulgan De los que levantan la mano Y oran en lengua Suba la baranda Baja la baranda De los que hablan del amor De los que predican el amor Apilaron leña para quemarme Al estilo de fraytor quemada Yo pensé que la inquisición había pasado De verdad van a apilar leña Para quemarme a mí Porque he tomado una decisión Que es mía O sea Yo voy a ser muy duro Y estas cosas les pido perdón Si sueno duro Me jodieron más la vida a mí A mí más Que a todos los pedófilos que tienen Y que han tenido Ojalá se comportaran así de duro Con los pedófilos A mí me dijeron que me iba a dar cáncer Por dejar El ministerio Que Dios esa me la cobraba Que Este pocotón de cosas Hubo Hermanos míos Que me hicieron videos Cuando digo hermanos Digo presbíteros ¿Verdad? Que me hicieron videos Que escribieron Que dijeron Que apilaron leña Yo decía Tanto que me confirmaron Si eso lo hacían Para que yo volviera O para que yo tuviera un momento Para que recapacitar Para que recapacitar Hicieron todo lo contrario Yo decía Si eso es así Yo no quiero estar con ellos ¿Cómo es la vida La práctica Como católico Ahora? Yo sigo siendo un católico Completo Sigo siendo un católico Que cree en las verdades católicas En la doctrina católica Un católico Que agradece a su madre La iglesia Todo lo que le ha dado Soy un católico Que sigue celebrando los sacramentos Ya no los presido Esa es la diferencia Ahora soy parte de la comunidad Que los celebra Ya no los presido yo Pero nada Evito dejarme ver Porque no quiero que el padre Se vaya a sentir Con auditoría mía Tú sabes Porque de alguna manera Tuve alguna notoriedad Pero celebro la eucaristía No me he confesado últimamente Normalmente lo hago Una vez al año Dos veces al año Como pide la Santa Madre iglesia Porque esa vaina no es un O sea Lo cogieron de moda Vamos a confesarnos Cada dos horas O sea Cuando yo era cura Me decían Cuando yo era cura Me decían Este ¿Cuánto tiempo tiene? No sé cómo se dice Dos horas Bueno vaya Peque un mes y regresa O sea Eso no puede ser así Vamos Me están diciendo Que se nos está yendo El tiempo volando Es que Claudia habla mucho Ese es el problema Sí, como no Hay una parte De que está viviendo Hoy estoy viviendo De la empresa Con la que trabajo en radio Y de las regalías De los libros Que por primera vez Me están llegando a mí Ya no a la comunidad No a mi comunidad La gente cree que tengo Full billete No, no Yo le entregaba a mi comunidad Casi todo lo que recibía Y era feliz haciéndolo Porque además creo En esa manera de vivir Entonces Yo creo que Voy a montar algo Y voy a proponerle Al país Una escuela de entrenamiento De educación emocional Con toda seguridad Pronto Yo no sabía que la sexualidad De uno Le interesaba tanto a la gente A mí me han preguntado Más por mi sexualidad Que otra cosa Y ven acá Y esa manera A quién le importa Tres cosas Te voy a decir Una No le tengas miedo A ninguna de las crisis Que vivas Si te has dado cuenta Que hay situaciones En las que no alcanzaste Tranquilo Esta es una oportunidad Para seguir creciendo Dos Agradece todo lo que viviste Este año Agradecelo Libremente La gratuidad Tiene un poder sanador Y un poder liberador Extraordinario Y tres Diseña con precisión Qué quieres para el año entrante Que sean pocas cosas Y sal adelante Y no olvides Que siempre salimos adelante Siempre Los miro a los ojos Y le digo Apasionense por Jesús de Nazaret Y vivan coherentemente Amén a Jesús Y vivan la palabra Y vivan el evangelio Si descubren que no pueden No tengan doble vida No vayan a hacerle daño a la gente Ni se hagan daño a ustedes Apasionados por Jesús Salimos adelante Oren mucho Vivan con Jesús Pero si descubren que no Por favor No engañen a nadie Padre ¡Besos divina! A mí me encanta ella Mejor hablemos Paz A mí me encanta ella